En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. La senadora panista Luisa María Calderón pidió castigo para los responsables del quebranto financiero que vive Michoacán. Dijo que la no impunidad debe ser parte de la reactivación económica del Estado. Yo creo que eso es una tarea que tampoco ha de dejarse, la impunidad no nos ayuda, la no aclaración de quién hizo mal uso del dinero no nos ayuda. También es una parte de responsabilidad y de corresponsabilidad del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo y de nosotros en la parte que nos corresponda. Pidió al PRD que si realmente quiere sumarse al desarrollo estatal, diga cuál fue su responsabilidad como partido en el poder en la quiebra financiera. Si el PRD quiere sumarse a que Michoacán mejore también debe decir, oiga, pues nuestra responsabilidad fue esta y también la asumimos, porque la gente necesita confiar. Dijo que la gente está harta de que no se finquen responsabilidades a quienes usaron indebidamente y se llevaron el dinero de los michoacanos. Nadie puede decir borrón y cuenta nueva, estamos en problemas pero borrón y cuenta nueva. La gente está harta de que no se finquen responsabilidades a la gente que no ha cumplido, que se llevó el dinero, que hizo uso indebido del dinero. La senadora Panista dijo que para que la situación económica se clare, existe con responsabilidad los poderes Ejecutivo y Legislativo para conocer con certeza qué fue lo que sucedió. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa, Cuasar TV.